hola hola mis queridísimos como siempre aquí con recomendados de televisión y es porque el tanque abre sus puertas con nuevos tiburones tenemos un trato tenemos una oferta que vas a hacer le tengo una oferta así es el reality show de negocios más exitoso del mundo está de regreso a colombia con la tan esperada cuarta temporada 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 4 según en dos nuevos inversionistas tuve la oportunidad de estar en una rueda de prensa para preguntarles algo y les pregunté sobre tres cosas en los que ellos siempre se fijan para el criterio de elección además nos comentaron sobre las expectativas que tienen para esta versión los errores más comunes que cometen los participantes y que los impulsa a invertir no te me vayas que te cuento todo lo que debes saber de esta nueva temporada mi nombre es maritza arisa y bienvenidos short tan colombia llega a la pantalla de sony channel todos los viernes a las 10 de la noche y durante 20 episodios tendremos la oportunidad de emocionarnos con las negociaciones que ocurrirán dentro del tanque colombiano donde el apoyo preciso puede transformar ideas y empresas en casos de éxito los televidentes se van a encontrar una temporada mucho más feroz se van a encontrar proyectos diferentes y una interacción divertida entre emprendedores y tiburones a pesar de la distancia porque no hay una interacción física porque estamos tratando de guardar la distancia pero sí una interacción verbal veremos de regreso a los queridos y experimentados tiburones mauricio hoyos y ricardo leiva quienes han estado desde la primera temporada en el tanque y a andrea arnau alejandra torres leonardo buehe y sami besudo quienes se sumaron en la tercera temporada se une la inversionista ano y morillo quien tiene gran experiencia invirtiendo en empresas a nivel global y el empresario colombiano viguel caballero emprendedor con más de 30 años de experiencia marcamos y hagámosla de una vez la comunicación asertiva es un factor muy importante a la hora de vender el proyecto y lograr convencerlos para invertir así que quiero preguntarles por tres cosas en las que ustedes siempre se fijan para este criterio y cuál es esa frase ganadora que utilizan como consejo son muchas cosas pero voy a decir una una de las que yo me fijo la propuesta de valor que la propuesta de valor la tengan reclara hablando de comunicación asertiva la segunda para mí la segunda para mí es la tradicional y clásica que es la que genera todo el problema es no enamorarse de la idea sino enamorarse del problema o de la oportunidad y eso hace que traigan los proyectos súper sustentados desde la oportunidad de mercado y desde la lo que realmente ya tiene tracción mirando por qué tiene tracción porque se está vendiendo porque no se ha vendido y eso es lo que hace porque si no se enfocan tanto en defender la idea no no funciona sí y yo bueno un poco complementando pero el qué necesidad o qué dolor del consumidor se está cubriendo no y es una necesidad o dolor que existe y que merece la pena cubrirlo y con el suficiente volumen no o sea es decir que esa idea no realmente sea algo súper tangible y que el negocio que nos están proponiendo vaya muy directo a cubrir ese dolor que hay en el mercado y que tienen clientes y que nadie más está 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 solventando desde 2016 shark tank colombia ha afianzado el compromiso de sony chanel de apoyar el espíritu emprendedor de colombia y ha ofrecido una oportunidad para que los emprendedores obtengan asesoramiento e inversión potencial de los sharks además de aumentar la exposición de empresas locales creo que tenemos tiburones muy exigentes pero también con un lado más sensible entendiendo que esta gente tuvo que reinventarse tengo mucha expectativa de ver emprendimientos innovadores creativos que también ayuden a reducir la brecha de desigualdad lo que espero como shark de los emprendedores por la situación que estamos todos viviendo ojalá sea súper educativa para todos inspiradora motivante para los que los que quieran emprender cierta manera empieza a los emprendimientos y en todo sentido son más humanos más ecológicos tienen más bienestar eso espero de los emprendedores recordemos que shark tank es una adaptación del famoso reality dragons den creado por nippon tv en japón este formato distribuido por sony pictures television ha sido adaptado exitosamente en 40 países entre los que se incluyen alemania australia francia canadá dinamarca eeuu y reúne unido desde 2016 shark tank colombia ha afianzado el compromiso de sony de apoyar el espíritu emprendedor de colombia y ha ofrecido una oportunidad para que los emprendedores obtengan asesoramiento e inversión potencial de los sharks además de aumentar la exposición de empresas locales y tú eres de los que eres fan de este programa porque te gusta si eres empresario has llegado a aplicar todos estos consejos que no te ha gustado bueno todo lo que me quieras compartir te voy a estar leyendo en los comentarios y además te invito para que estés al día de todas las noticias de la cultura y el entretenimiento en www.estereofonica.com ya redacto noticias te dejo el enlace en la descripción para que con un solo clic puedas acceder nos vemos en un próximo vídeo mi nombre es maritza arisa los quiero retiro mi oferta y estoy fuera y